¿Qué es un cuento? Una cosa que... Una cosa, una cosa que cuentaron, ¿no? Eso podría ser un libro, una novela, una película, una canción, ¿no? Tiene que tener alguna característica. Ha copiado el mundo, ¿eh? Subgénero narrativo... Ojo, cuidado. No, ya usted no está en el colegio, tenéis que empezar a coger vocabulario específico. Por ejemplo... ¿Qué es un subgénero narrativo? Picha. Picha. Vocabulario. Es un texto, no, no, no. Es un texto perteneciente a la narrativa, que son que cuentan historias. Y es un subgénero dentro de la narración, ¿vale? No es un poema, no es un diálogo, no es un teatro. Es narrativo. Cuente una historia. Que se caracteriza por su brevedad. Y simplicidad. ¿Por qué? Porque se lo va a contar a los niños. Y los niños lo que quieren es que les cuente la historia. No hay cuentos para adultos. Claro. La novela. A los juegos, no, no. Si cuentas a Hombras de Grey, es un cuento para adultos. No te hace falta ser muy inteligente para entenderlo. Es muy simple y es breve. Quiere decir, la conoces, se lía con ella y... No es una historia muy complicada. Las películas de serie son cuentos. Sí. Sobre todo las que son autoconclusivas, que en cada episodio te cuentan una cosa, ¿no? Siempre tiene su pequeña moraleja al final. La que es la vecina. Sí, pero claro, eso no es muy complicado. Las tramas no son muy complicadas. Pero eso dura una hora y pico. Es demasiado complicado. ¿Cuánto tiene que ser más corto? ¿Vos esponjas? ¿Cuánto dura un capítulo vos esponjas? ¿10 minutos? No, dura unos 5 minutos. 15 por ahí. No. No. No, no, 15 minutos. Se lo que... Pero lo esponjas no tiene sentido. Y, no, bueno, lo que va. Y ahora la aventura... ¿Qué es lo que va a día? Vos esponjas te enseñan un montón de cosas. ¿Qué te enseña? A pasártelo bien con una caja. A valorar a tus amigos, a hacer hamburguesas. Y ahora la aventura, a vivir la vida. Ahora la aventura... Lo que pasa es que ahora la aventura... Te puedes tirar una hora... O sea, hay que verlo varias veces para sacarle lo que tiene. Pero es que tiene dos cosas. Es que tú lo puedes interpretar. Lo ves y ya está. Y es un cuento. Pero tú luego, si lo ves con una mente maligna como la mía... Empiezas a atacar, ¿eh? Es un perro que es mágico y un chico que tiene una novia. Pero es que el perro está enamorado del chico. Claro. No ve que nunca encuentra novia. Tú fíjate que el perro siempre se las arregla para que el otro no... No. ¿Ya? 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 No, no. Estructura. Tiene que ser muy simple. A ver, un cuento que sea muy famoso. El lobo se va a coger la caperucita, el lobo se come a la abuela, la caperucita llama al tío, le pega, abre el lobo y sacan a la... Cuentos para niños. Le abre la barriga y saca la abuela. Se encuentra el lobo en el bosque, el lobo se va a coger como su abuelita y el tío saca la abuelita. Muy simple. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la moraleja de la caperucita roja? Si te llega alguien por la calle... ¿Eh? No te puedes fiar de nadie que vaya por la calle. ¿Qué pasa? No lo sé. Supongo. Hay dos tipos de cuentos. Los cuentos populares que se han transmitido oralmente y que luego alguno la ha cogido y la ha escrito y la ha puesto de un hombre. Que tienen muy poca vergüenza. Pero bueno. ¿Entonces si a mí me cuentan un cuantito y lo escribo? Claro. Son anónimos, no se saben quién lo escribió, y se tramiten por vía oral. Por lo mejor la abuela se lo inventó, se lo cuenta al nieto y el nieto se lo cuenta a su hijo. Entonces... ¿Y alguno lo escribe? Y ya se hace de oro. Sencillo. Cada personaje... Cada personaje... Una virtud, un defecto. A ver. ¿Caperucita roja? ¿El lobo qué? El peligro. El lobo es el peligro. ¿Y caperucita qué es? La inocencia. La inocencia. En Star Wars de Arvader, ¿quién es? El malo. El marco narrativo. ¿Qué es el marco narrativo? El tiempo y el lugar donde se produce la historia. Si ves la guerra de las galaxias, nada más empezar pone... Para cuando la veas. Hace mucho tiempo... En una galaxia muy lejana. Es un cuento. Y como todo cuento... Ahí está. Era hace una vez. Ni sabe ni dónde ni cuándo, pero da igual. No, está al final. Aquí pone era hace una vez, en un lejano país. Y luego están los cuentos de autor. Que ese ya uno lo escribe. ¿No se lo cuenta nadie? No, lo escribe. No, no, no. Son más elaborados. Un escritor se dedica a hacer cuentos. Yo soy fan de un escritor que se llama Lovecraft, que hace cuentos de terror. Son cuentos de terror. Son cuentos, porque son muy cortitos y son de miedo. Y es más elaborados, porque el tío se tiene que inventar todo lo que pasa en el cuento. La moraleja es, no mire a los rincones de las paredes, por ejemplo. O porque ahí salen cosas malas de ahí, de otras dimensiones, y te comen. No, no, si te encuentres en el ocular o este día. Y debajo de la trabajo, ¿qué pasa? Ay, pues yo te lo digo, hermano. Me da miedo la fecha de locura. Más elaborado. Veis, aquí te habla de quienes los recopilaron. Perrol y los hermanos gris. Cogieron los cuentos populares y los escribieron. Y se hincharon de ganar dinero. Muy mal. ¿Qué? Perrol y los hermanos gris. Perrol. Pero ahora mismo hacen cuentos. Quiero decir que tú puedes hacer un cuento de lo que quieras. Eso es una diversión. Porque usos autores, en vez de escribir una novela que es muy larga, puedes escribir un cuento. Que tardan poco y les pagan. Yo... ¿Eh? Yo leo cuentos de ciencia ficción. Libro que son un montón de cuentos. Yo leo cuentos, básicamente. Cuento, cuento, cuento. Son 20 páginas, 30 páginas. Esto me tiene 50.